Lele Ponce es una de las influencers favoritas gracias a su autenticidad y la simpatía que muestra en todo momento, aunque recientemente vivió momentos de angustia cuando un perro de raza Pitbull intentó atacar a su mascota, Toby. La creadora de contenido no dudó en intervenir y en medio de la desesperación por proteger a su perrito, el otro can le mordió la mano. En días recientes la también cantante, de 27 años, fue cuestionada sobre la venda que tenía en la mano cuando se presentó en un encuentro con Ankur Jain, CEO de Bell ProWords, retomado por la revista People. Al instante calificó como realmente malas las últimas 24 horas, para después hablar de lo que le había pasado a su mascota por la que se mostró dispuesta a todo para protegerla. Ponce relató que un Pitbull la había mordido cuando intentó proteger a su mascota, un perro raza Poodle llamado Toby. Bueno, no lo hizo. Mi perro estaba a punto de ser atacado por un Pitbull. Vino corriendo hacia mi perro, lo agarró. En cuanto lo agarró, abrí el hocico y metí la mano. Ese perro iba hacia mi perro, soy una mamá, soy una mamá, añadió la creadora de contenido sobre los momentos de angustia que vivió durante el ataque en el que hizo todo por evitar una tragedia con su mascota. Fanáticos reconocieron el valor de Lele Ponce y destacaron el trato y entrenamiento como dos de los factores que pueden provocar la agresividad en los perros. Pese a la lesión en su mano, Lele Ponce decidió viajar a Nueva York para participar en un famoso juego, dejando de lado el tratamiento médico y las puntadas que requería su herida en la mano provocada tan solo 15 horas antes, tal y como ella lo relató mostrando la gravedad de éstas a la cámara. Aunque se reveló recientemente, todo indica que el ataque habría ocurrido hace algunas semanas ya que en el video que la esposa del cantante Huaynaa compartió en Instagram junto a Shakira se observa que tiene un parche en la mano como parte de la curación que necesitó para recuperarse.